Robo y corte, fundamentalmente muchos cortes de cable y por supuesto la sustracción y la rotura de no menos de 10 balastros que es lo que hizo que esa torre sur no prendiera. Por suerte ese partido finalizó correctamente porque como te decía no era necesario el uso de la luz. Mientras estamos con todas las reparaciones y la adquisición de todo el material dañado y robado, hemos solicitado a AFA que tenga en cuenta la programación de los partidos en horario con luz natural. Cosa que eso ya a partir de las próximas fechas ya AFA empieza a programar más temprano los partidos. Así que bueno, en ese aspecto podemos acompañar perfectamente la programación de AFA de la liga, tanto la primera como el campeonato nacional de Alvarado. Así que ahí estamos haciendo todas las necesarias reparaciones con el personal propio del Ender, que está trabajando activamente y la adquisición de la tecnología que necesitamos para reponer todo el daño causado en la torre del Minela. ¿Cuánto han sustraído en costo? ¿Cuánto significa esto? Bueno, en principio los equipos de balastro que se rompen tienen un valor de mercado entre 35 y 40 mil pesos. Bueno, eso es el valor clásico de esa tecnología. El problema es que no es una tecnología que esté hoy en el mercado porque es antigua. Hoy todo el sistema eléctrico es sobre la tecnología LED. Lo que hace difícil, bueno, conseguir ese equipamiento porque claramente no es lo que hoy está en el mercado. Así que una de las dificultades que tenemos es esa, pero bueno, estamos trabajando activamente en principio para solucionar todo lo que sea material y cableado, terminales y todo ese tema que ha sido dañado con el equipo propio del Ender y comprando el equipamiento también que se necesita para reponer la totalidad de esos balastros que fueron dañados y darle la iluminación al Minela nuevamente. Entraron a través de puertas metálicas para llevarse todo este material. ¿Se va a reforzar la seguridad en todos estos ingresos? Bueno, la verdad que es una puerta que estaba con seguridad apropiada. Tiene encerramientos internos. Bueno, es el sótano por donde se ubica toda la instalación eléctrica de esa torre. Son puertas de hierro ubicadas sobre el sector de las boleterías norte. Entonces hace que, bueno, siempre, por supuesto, siempre que pasa algo uno procura mejorar, como nosotros lo venimos haciendo desde el primer día. El Ender hace dos años no tenía una sola cámara, hoy tiene 40 cámaras instaladas que permiten, por un lado, el control interno de los escenarios, por supuesto, y por otro lado, una visión de las zonas externas al parque. Además de tener un centro de policía en el propio parque, que para nosotros fue un elemento muy importante, que lo tenemos acá ubicado en el sector del Atatorio, y además tenemos un espacio de policía también en el propio Estadio Mundialista, que tiene que ver con todo lo que es la seguridad de espectáculos deportivos. Eso le ha generado al parque una cuota de seguridad mucho mayor, pero bueno, lamentablemente tuvimos ahora este tema, y seguramente tendremos que ver si alguna de las cámaras que tenemos ubicadas sobre el sector de la pista de atletismo tendrán que ser redireccionadas para ese sector. Gracias.